Hola a todos, en este tutorial lo que os voy a enseñar es hacer simplemente un nudo turco con una cuerda para hacer el nudo voy a usar un metro de cuerda, celo y un lápiz puede ser un boli, puede ser cualquier cilindro, así, lo que tengáis lo primero que voy a hacer es coger la cuerda, que ya tengo cortada de un metro voy a coger celo y en la punta, para tenerlo más fácil, voy a envolverlo alrededor del celo para que esté más en punta, para que sea más fácil de hacer el nudo más duro y más en punta entonces lo rodeo todo alrededor con más celo un poquito más, así que nos quede bastante duro para trabajar mejor el nudo y una vez que tengo hecho esto, empiezo a hacer el nudo turco voy a coger el lápiz, por la otra parte, la punta de la otra parte, por la que no he puesto celo lo voy a poner así, le voy a dar una vuelta, otra vuelta en X y con la otra punta, la que tiene celo, la voy a meter por aquí hasta ahí bien, una vez que tengo hecho esto no lo pongo muy apretado, lo dejo un poquito flojo le doy la vuelta esto para atrás, este otro rabín y lo que voy a hacer es como una trenza alrededor entonces este lo pondría para este lado este ahora del celo lo voy a pasar por aquí lo saco ahora tendría que coger este, ponerlo para encima de este y el que tiene el celo lo voy a pasar por aquí y veis que queda como una trenza todo alrededor lo siguiente que tengo que hacer es mirar a ver por donde va este hilo por donde sigue y voy a seguirle por donde vaya este hilo, va por aquí pues voy a seguirlo con la punta que tiene el celo en paralelo a este entonces va por aquí, por debajo pues lo meto este por debajo ahora se iría por aquí debajo abro esto un poco para hacerlo mejor meto el que tiene el celo la punta la punta ahora iría por aquí abro un poco para hacerlo mejor lo meto por aquí siempre en paralelo no lo crucéis que queden los dos uno al lado del otro ahora seguiría por aquí ahora seguiría por aquí meto la punta por aquí ahora por aquí abro un poquito para meterlo mejor un poquito más lo meto ahora ya hay dos vueltas aquí lo tengo que meter por debajo de estos dos aquí hay otras dos vueltas ya lo meto por aquí lo meto por aquí ves que lo he dejado un poco flojo porque luego al ir haciendo el nudo se va apretando así que es mejor dejarlo un poco flojo porque si no luego es muy difícil meter el hilo la cuerda ahora aquí abro estos dos lo meto ahora ya me va costando un poquito más y ya está ya ha terminado veis ya tiene por todos lados una doble trenzada pues así sería el nudo turco lo podemos sacar luego el lápiz y usarlo para otras cosas tiene aquí un agujero lo podemos engarzar en algún collar o algo o para un llavero para lo que queráis si le dais vuelta esto por acá pues lo podéis utilizar también para hacer un llavero quedaría muy bonito bueno pues esto sería el nudo turco espero que lo hayáis entendido y os haya gustado un saludo y hasta la próxima un saludo y hasta la próxima vamos a ver vamos a ver vamos a ver